hola hoy vamos a hacer un cajón vamos fabricar un cajón aquí rápidamente pero por lo menos se va a ver el concepto le vamos a hacer una canal para meter la trasera el fondo del cajón entonces lo vamos a hacer con el disco el disco siempre tiene que tener algunas décimas más que el grueso de la trasera primero hay que regular la altura entonces yo he trazado aquí un trazo a lapicero que es donde me tiene que llegar el disco presentamos ajustamos yo creo que ahí es suficiente y ya podemos hacer la ranura vamos a dar marcha siempre a lo que es el cajón hay que dejarle una pestaña para que tenga fuerza esto con el peso de lo que se cargue dentro del cajón pues que no se rompa bueno vemos que la trasera entra perfectamente casi holguera lo bueno está bien bueno ahora voy a cortar el cajón le voy a dar una medida cualquiera porque no es para nada en concreto simplemente por ver cómo se hace bueno como vemos más o menos ya está organizado ahora para cortar la trasera que es el fondo del cajón necesitamos saber la medida interior que sexta y 19 con 2 más lo que nos entra dentro de la pared en la ranura que hemos hecho en este caso viene a ser 10 11 milímetros pero le vamos a dar 10 o sea que serían 19 más 2 21 con 2 le vamos a dar a la trasera de ancha y de alta lo mismo bueno vemos que tenemos ya todas las piezas cortadas pero primero antes de montar vamos a cantear a mano las textas del canto para ello vamos a utilizar un canto blanco o sea perdón un canto preencolado y lo vamos a hacer con la plancha bueno ya tenemos la plancha caliente yo voy a hacer voy a pegar el canto según el método más efectivo según mi criterio porque cada uno cada maestrillo tiene su librillo pero bueno yo lo hago a mi manera ya tengo la medida cogida he cortado la pieza ahora tenemos dos opciones la plancha no tiene que estar muy caliente tiene que estar bastante pero no mucho tenemos dos opciones una sería pegar directamente pero si la plancha está muy caliente lo que hacemos es derretir la cola totalmente entonces el canto se queda sin cola prácticamente hay que darle una pasada y seguidamente con un trapo apoyar apoyar el canto para que mientras se enfría que no tarda mucho pero mientras se enfría digamos que estás presionando hasta que la cola que se ha derretido se endurece entonces si vemos no se despega bueno eso sería el mejor sistema vemos que la opción de hacerlo a máquina es mucho mejor porque pega súper fuerte vemos que la máquina pringa de cola el canto y se va pegando y luego bueno esto lo explicaré en otro momento canto con cola no sé si apreciaremos aquí la rugosidad de la cola ahora veremos uno sin cola otro método voy a desenchufar la plancha y ya está demasiado fuerte el método de no utilizar el trapo es simplemente pasar la plancha pero claro esto porque normalmente la junta del canto con la madera nunca queda perfecta bueno en este caso una pieza pequeña y más o menos ha quedado bien vemos un sobrante hay dos formas de repasarlo yo tengo esta cuchilla que me corta aparte de que hay unos utensilios para recortarlo entonces yo me apaño con esto luego si quieres le pasa una esponjita y lo dejas suave total bueno este sería el sistema de pegado con plancha este canto un canto sintético melamínico es que el pvc no se podría hacer con la plancha bueno pues ya tenemos canteado la parte de vista del cajón vemos que el cajón en sí ya ha tomado forma ahora faltaría ensamblarlo bueno pues tenemos podemos hacerlo con tornillos o con espiga voy a hacer una cara con tornillos y otra con espiga bueno vamos a tratar vamos a meter los dos primeros tornillos me haría que taladrar ya vemos como queda aquí se podría poner dos tapitas blancas este es un sistema voy a hacer a otra cara bueno vemos el sistema de tornillos y ya previamente taladrado yo el sistema de espiga como vemos entra bien en su sitio encolaríamos un poquito de cola hay que echar poquita porque si no la espiga no entra o revienta la pared a ver que no se veía hay que echar poquita cola porque si no la espiga no entra o revienta la pared entonces vemos que la espiga tiene unas estrías se aprecia bien esta función de las estrías es que cuando la parte de la cabeza de la espiga llegue a la cola la función de las estrías es que la cola suba hacia arriba desalojando el exceso de cola vemos que sobresale un poquito por eso no hay que echar mucha la suficiente bueno echaríamos en la parte echaríamos aquí esta cola con la cola con la cola vemos que hemos formado un cajón de dos sistemas distintos estos tornillos y espiga bueno aquí iría la tapa del cajón esto no se nos vería en la parte inferior irían las guías ya vemos veremos como se pone y ya tenemos nuestro cajón en la parte tornillo podemos meter unas tapas y disimularlo bueno esta es la pared que le queda para este cajón es pequeño pero un cajón grande necesita estabilidad necesita fuerza vamos pues ya tenemos nuestro cajón bueno aquí tenemos tres tipos de cantos este es el canto que hemos utilizado en el cajón lleva la cola se llama preencolado porque ya lleva la cola dispuesta en una banda este es el canto de PVC esto es PVC no lleva cola también existe con cola esto ya lo pone una máquina que incorpora la cola esto es mucho mejor queda más fino queda mejor esto es chiapa natural esto es chiapa de madera sin cola también la hay con cola en otro vídeo procuraremos explicar un poco cómo funcionan todas estas historias no 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 no